Ministerio del Interior Gracias, buenos días. Policía Nacional en horas de la mañana procedió a la detención de dos ciudadanos en delito flagrante en circunstancias que se encontraban extrayendo de este tanquero combustible. De las evidencias que se puede observar, existe aproximadamente 20.000 galones de derivado de combustible. Si bien es cierto, el área donde ha sido ubicado este combustible no es un lugar que guarda las debidas seguridades, convirtiéndose, por no decir, en una bomba de tiempo para la ciudadanía y a quienes habiten por este sector. Existe una guía de remisión, aparentemente, de lo que se puede apreciar, está con destino a una unidad militar. Sin embargo, las investigaciones determinarán qué tipo de responsabilidad existe entre el conductor y posiblemente los destinatarios. Siempre es necesaria la denuncia oportuna de la ciudadanía. Tengo entendido que este lugar estaba habilitado aproximadamente desde hace unos tres meses. Dos detenidos, uno de la ciudad ecuatoriana, otro de colombiana. Sin embargo, pues criminalística y centro canino, pues hicieron ya el levantamiento correspondiente. Ahora los detenidos son trasladados a la unidad de flagrancia para el trámite que corresponde. Las evidencias, pues vamos a coordinar, si en las bodegas de la policía judicial o en coordinación con el departamento de hidrocarburos de la policía nacional. Aquí tenemos al señor oficial encargado. Este lugar debe ser un lugar autorizado, que cumpla con las normas, igual que bomberos también. Ellos verifiquen si es que en realidad no haya fugas, no haya situaciones que puedan causar lamentables hechos, que luego posteriormente tendríamos que lamentar. Entonces, como le digo, eso es una serie de parámetros que debe de cumplirse, que aquí, como podemos ver, es algo sumamente artesanal, por decirlo así, y que la verdad se transforme en un peligro para la ciudadanía, sobre todo para los moradores que habitan cerca del lugar.